Cuando viví la experiencia de tutorado con Araceli, fue muy enriquecedor porque yo iba intentando captar todo este proceso para el momento en el que yo lo fuera a estar más segura, intenté aprender lo más que se pudiera, tomar apuntes de todo el proceso que iba pasando y entonces ya cuando me coloco en la situación de ser tutora, la verdad fue complicado. Fue una experiencia con muchos nervios, fue una experiencia un tanto al principio difícil por el temor de fallar, pero que bueno, al fin y al cabo tenía que ponerme ese reto para empezar a tener experiencia. Entonces cuando me presento aquí con la compañera Flor, intento transmitirle para empezar esa confianza que Araceli me permitió tener de la tutoría y empezamos a hacer el proceso de revisión. Entonces al principio yo me sentía muy nerviosa, yo sentía que quizás ella me iba a ganar en las ideas que yo quería transmitirle a la hora de ser la tutora, pero durante el proceso me di la oportunidad de ir apoyándola y pude encontrar ya después de tranquilizarme que juntas podíamos localizar aquellas partes en las que quizás ella estaba fallando porque le estaba faltando poner atención por el simple hecho de, como lo dice, a veces no nos fijamos en ciertos detalles y de ahí fue donde yo dije, bueno, pues aquí empiezo mi papel de tutora y voy a empezar a ayudarla, a darle esa guía para que pues juntas empezamos a descubrir esos detalles que con el cuento quizás a veces dejamos pasar. Experiencia bonita, muy este, con muchos retos. Fui tutorada por Karen con el cuento y de entrada la primera lectura que hago me gusta el cuento, me interesa y creo que ya estábamos en un ambiente de confianza me gustó la confianza que me proporcionó Karen, la cercanía visual que teníamos incluso que denotaba un entendimiento entre ella y yo en guiarme. Cuando yo voy avanzando en mi proceso, me va puntualizando algunas cosas que yo voy obviando que si bien no me representan tanta dificultad, pero que no le presto la debida atención y me va limitando. Cuando ella me va puntualizando palabras o frases, voy poniendo mayor atención y me permite construir las características en su totalidad que tiene el cuento. Considero que es muy importante este diálogo que tuvimos de reflexión, de análisis, de ver qué observamos en el texto, de mostrarme que yo iba avanzando esas frases de muy bien, de qué encontramos con esta palabra, de qué nos quiere decir, de qué entiende, creo que era lo que me llevaba a mí a seguir descubriendo.